Mi nombre es Miriam Carolina Ordaya Chihuahua, soy docente del nivel de educación inicial. En la actualidad estoy trabajando en la institución educativa 372 San Antonio, Huancayo, departamento Junín. A mí me preocupó bastante mi estabilidad profesional y sabía que esto iba a afectar a mi economía. Y también, si me sacaban de esta carrera de educación, de verdad estaba frustrada, porque es la carrera que más me gusta, me fascina. Soy una maestra de vocación, que me encanta el trabajar, interactuar con los niños. Eso es lo que más me preocupaba de la evaluación de desempeño docente. Lo que yo hice para dejarme de preocupar es buscar información. Y el primer paso que hice es ingresar a las páginas de Perú Educa y Minedo. He ido leyendo día a día, que es un desempeño docente, que son las rúbricas. He ido empoderándome día a día de estos conocimientos. ¿Para qué? Para yo sentirme segura como maestra. Para ver si realmente yo, en mi práctica pedagógica, estoy trabajando lo que dicen las rúbricas. Que sí, que hay unos puntos de las rúbricas que dicen que sí lo estoy trabajando. Y me ha dado más seguridad. Y es así que yo perdí mis temores y dicen, dije, esta es una meta, un reto que tengo que cumplir. Me he sentido fortalecida. Por todo el momento que he tenido acompañamiento de la directora, de las reuniones grupales que hacíamos en la dirección, el de escuchar de estas experiencias exitosas de mis compañeras también. Por supuesto que sí. Me ayudó a fortalecer aún más mis conocimientos, a buscar estrategias nuevas. Me ayudó a también que yo mejore mi práctica pedagógica con mis niños y con mis padres de familia. Aún más me ha dado la oportunidad a que yo esté al servicio de los demás. Me dio la oportunidad de que yo dé una calidad educativa adecuada a mis estudiantes.